Una trifulca entre policías sucedió ayer en la sede alterna de la Secretaría de Seguridad de Campeche. La razón fue para exigir el pago que les tienen retenido desde marzo. A sus siete compañeros que dieron de baja, al no ser recibidos como esperaban por otro grupo de policías, comenzaron los golpes y los enfrentamientos. Al lugar arribó el fiscal del estado, Renato Sales, quien fue recibido con gritos y reclamos. Hubo lesionados, como el subsecretario de Asuntos Internos, Víctor Hugo Sánchez, cinco mujeres policía y hasta un reportero. Lo único que piden los policías es que se les pague. La ley señala, la ley de servidores públicos señala cuándo se tiene que pagar y cuáles son los motivos para que no se les pague. Conozco perfectamente la ley, diputado, me da mucho gusto saludarla. Una persona que no tiene el gesto de conocida saludarla no merece. La ley señala, la ley señala cuándo se les pague. La ley señala, la ley señala cuándo se les pague. La ley señala, la ley señala, la ley señala cuándo se les pague. lineup dibuj��arte lo valley. ¡Gracias!